Pasos Ahí parada, quieta, a la espera de atacar o escapar, reina y dueña de todos los tableros y todas las porcelanas por delante. Todos los sentidos le son permitidos, y siempre, sin pensar, elige estar a un paso, solamente a un paso de la belleza o el peligro. A un paso de su pie diestro comienzan los abismos de colores. A un movimiento de su lado siniestro termina el suicidio de los precipicios. Al borde de sus uñas mariposas se tiñe la miel, el yuyo, la menta, el tiempo con el sol. A un paso se definen los mareos del vértigo, del alcohol y algunos humos. A un paso, a su paso, pasan luciérnagas, mujeres, halcones, dolores, hormigas en gotas de rocío y perfumes de flores. En el límite de su paso comienza la playa, se absorbe la bruma del oleaje, frena el orbitar de la luna, nacen nuevas especies, manda la paz, muere el miedo. Por eso su paso es puerto de próximos naufragios.